¡Bienvenidos! Vamos a levantarnos con energías positivas y buenos ánimos. Gracias por elegirnos como siempre. Hoy vamos a hablar de Sucre, nuestra hermosa ciudad de los cuatro nombres, arropada en la atmósfera cálida de su ubicación topográfica. Blancas casas de rojizos techos, ciudad única en su género, ideal para habitarla y admirarla, donde se celebran actos religiosos, folclóricos, tradicionales y además su ascendencia histórica y cultural la convierten en una ciudad segura y receptiva que revela en todo su esplendor sus atractivos naturales. Ese es Sucre. Revisemos las temperaturas en el Getroncal para hoy jueves. Empecemos por el Departamento de la Paz, mayormente despejado, la mínima de 2, una máxima de 19 grados. En Cochabamba, despejado, una mínima de 7, una máxima de 29 grados. Y en Santa Cruz, un sol pleno, una mínima de 19, una máxima que ascenderá a los 32 grados. ¿Cómo están los datos del tiempo? En el resto del país los conocemos. Empecemos por el Departamento de Potosí, una mínima de un grado bajo cero, mayormente despejado, una máxima que ascenderá a los 19 grados. En el Departamento de Oruro, mayormente despejado, una mínima de un grado bajo cero, una máxima que ascenderá a los 22. Y en Chukisaca, un sol pleno, una mínima de 6, una máxima que llegará a los 25 grados. ¿Cómo están las temperaturas en el resto del país? Tome nota. Empecemos por el Departamento de Pando, una mínima de 20, una máxima que llegará a los 38 grados, un día despejado. En el Departamento de Beni, sol pleno, una mínima de 20 grados, una máxima de 37. Y en Tarija está despejado, una mínima de 10 grados, una máxima de 28 grados centígrados. Mucha demanda de trabajo, tienes mucho que recordar, son muchas fechas y datos, mucha información. Tienes una presentación importante con tu jefe, tienes que estar preparado. Necesitas tomar NeuroBimmin, un neurotónico que ayuda a mejorar tu memoria y aumenta tus funciones cerebrales, eliminando el cansancio mental. NeuroBimmin, ilumina tu mente y recuerde que evitar el contagio del COVID-19 estaría de todos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Que tenga un lindo día, permiso. NeuroBimmin, ilumina tu mente.